¿Qué es el Sindicato Doctor Mora? Los líderes del Sindicato Doctor Mora, afiliados a la CTM, señalan que ellos tienen la personalidad jurídica y señalan que el Sindicato de Autotransporte Francisco Villa, que preside Fernando García Murguía, es pirata. ¿Qué es el Sindicato Doctor Mora? ¿Cuánta gente tiene el sitio terminal? Tenemos un promedio como de unos 140, 145 compañeros que están a nuestro favor para empezar a trabajar aquí en la labor de los taxis de la central camionera de aquí de León, Guanajuato. Ellos pertenecen a ese sindicato, yo pertenezco al que yo quiero. O sea, en pocas palabras, ¿quieren que los dejen trabajar aquí a ustedes o qué? Sí, a mis hijos. A nosotros tenemos que pertenecer a trabajar aquí en la central camionera como el Sindicato Doctor Mora y no el Francisco Villa, porque es muy pirata. Aquí el señor, según representante del Sindicato Francisco Villa, aquí está certificado la documentación donde él, su domicilio y su empresa, es la empresa integradora del transporte público, privada Muerrago 101, y que a todos los compañeros los engañaron, ellos deben de trabajar en aquella empresa donde el señor arbitrariamente lo registró obligándoles todos a forzar la documental y exigiéndoles firmando por 30 mil pesos. ¿Eso es un sindicato? Ir contrario a la ley del sindicato, oprimir... ¿Cuántos años tiene esto ya? Aquí está. ¿Pero ya cuántos años tiene este problema? Tiene cinco años. ¿Por qué ahorita? ¿Tiene años eso? Aquí tenemos los laudos ya girados por la Junta de Conciliación. Aquí está donde ellos firmaron y que ellos no pertenecen a este sindicato. No, nada más. Nosotros somos sindicato, doctor Mora. Aquí está la documentación. Aquí está nuestra institución de nuestro sindicato, que es de todos. ¿Qué pide usted? ¿Qué es lo que pide usted? Nada más. Vamos a decir... Platícanos a la Junta de Conciliación. Para am.com.mx, Juan Zámano. Platícanos a la Junta de Conciliación. Platícanos a la Junta de Conciliación. Aventura de nuestra Junta de Conciliación Gracias por ver el video.